Israel Adesanya, el reconocido excampeón del UFC, ha compartido sus predicciones para la próxima pelea entre Robert Whitaker e Ikram Alisquerov en el UFC Arabia Saudita. En su canal de YouTube, Adesanya expresó su entusiasmo por esta confrontación, describiéndola como una pelea crucial y destacando el desafío que Alisquerov representa. Esta es una gran pelea, comentó Adesanya, subrayando el impresionante desempeño de Alisquerov en su última victoria contra Warley Alves. Alisquerov ha demostrado ser un contendiente formidable y este enfrentamiento será un gran paso adelante para él. Sin embargo, Adesanya no oculta su favoritismo por Whitaker. Rob es un excampeón y sigue siendo extremadamente peligroso, afirmó Israel. Estoy eligiendo a Whitaker en esta pelea. Creo que Robert lo derrotará desde el segundo asalto en adelante. Adesanya confía en que Whitaker superará el primer asalto y luego comenzará a desplegar su ofensiva, mostrando su verdadera fuerza. Robert aguantará el primer asalto y luego comenzará a atacar. Se verá como una bestia diferente, predijo Izzy. Adesanya también señaló la incertidumbre que siempre rodea a una pelea de este calibre. Pero quién sabe, ya veremos, aún no lo hemos visto enfrentarse a una competencia como esta, agregó, reconociendo la imprevisibilidad del deporte. A pesar de esto, Adesanya se mostró seguro de la capacidad de Whitaker. Solo sé lo bueno que es Rob, así que voy con Rob, probablemente el tercer o cuarto asalto por knockout técnico, concluyó Adesanya. The Last Stylvender no solo elogió las habilidades de Whitaker, sino que también resaltó su experiencia y su resiliencia en el octágono. Whitaker ha demostrado una y otra vez que puede enfrentarse a los mejores del mundo y salir victorioso. Su experiencia como excampeón le da una ventaja significativa en esta pelea. La anticipación por este combate sigue creciendo y las palabras de Adesanya han añadido un elemento extra de emoción y expectativa. Los aficionados del UFC están ansiosos por ver si Whitaker puede cumplir con las predicciones y volver a demostrar por qué es uno de los luchadores más respetados en la historia del deporte. Con el UFC Arabia Saudita a la vuelta de la esquina, la comunidad de las MMA espera con gran expectación este choque de titanes. Adesanya con su análisis experto y su respaldo a Whitaker ha avivado aún más el interés en lo que promete ser una de las peleas más emocionantes del año. Después de la cancelación del UFC 303, Conor McGregor parece haber regresado a su conocido estilo de vida de fiestas. Recientemente fue visto celebrando en su pub de Dublín, rompiendo su autoimpuesto a Juno de alcohol. Este evento ha generado una ola de reacciones mixtas en la comunidad de las MMA y en las redes sociales. Ryan Perry fue uno de los primeros en criticar a McGregor, escribiendo, Este comentario resume el sentir de muchos aficionados, quienes han visto con preocupación cómo la leyenda de McGregor parece desvanecerse en medio de fiestas y excesos. En las redes sociales, la reacción ha sido intensa. Michael Chandler, compañero de profesión, comentó, Ver a McGregor así no es sorprendente. De Notorious no está a la altura de su nombre en este momento, porque es tan importante para él mantenerse en el centro de atención. No uses tus entrenamientos como un truco para que la gente piense que estás volviendo a pelear. No lo estás, se acabó, tuviste una gran carrera. Este tipo de críticas subraya la percepción de que McGregor está más interesado en mantener su relevancia mediática que en regresar al octágono. Algunos seguidores y expertos sugieren que McGregor debería considerar ingresar a rehabilitación, señalando que su comportamiento recién podría ser indicativo de problemas más serios. Estos comentarios han alimentado especulaciones sobre el verdadero motivo detrás de la cancelación de su pelea. Muchos creen que fingió una lesión o que no pudo pasar una prueba de drogas y que la cancelación fue una excusa para poder continuar con su estilo de vida de fiestas y alcohol. En un intercambio particularmente mordaz en las redes sociales, un usuario escribió, el peor enemigo de un alcohólico es ser lo suficientemente rico como para poseer una propia compañía de bebidas alcohólicas. Eso es exactamente lo que le está pasando a Conor, no puede dejar de beber porque necesita promocionar su producto. Este comentario resuena con una preocupación generalizada sobre cómo el éxito financiero de McGregor en el mundo de los negocios de bebidas está alimentando sus problemas personales. A pesar de la controversia, algunos todavía tienen la esperanza de que McGregor pueda regresar al deporte que lo convirtió en una estrella mundial. Sin embargo, la pregunta que muchos hacen es si realmente desea regresar a los combates o si está contento con la vida de fiestas y excesos que ahora parece abrazar con tanto entusiasmo. Conor McGregor sigue siendo una figura polarizadora y su reciente comportamiento ha dado mucho de que hablar. Podrá redimirse y regresar al octágono o seguirá siendo una sombra de su antiguo yo, perdido en un torbellino de fama y fortuna. Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, el mundo de las MMA observa con una mezcla de preocupación y fascinación. Michael Chandler ha cambiado el enfoque hacia un nuevo desafío después de apartarse aparentemente de la posibilidad de enfrentarse a McGregor. La comunidad de fanáticos y preactiva ANX ha sugerido que Chandler podría encontrar en Max Holloway un oponente a la altura de sus habilidades. Este rumor cobró fuerza cuando Chandler respondió con un saludo en sus redes sociales, aumentando las expectativas sobre sus próximos movimientos. El ambiente está cargado de emociones, mientras todos aguardan ansiosos un enfrentamiento épico entre estos dos titanes del deporte. Las miradas están puestas en el horizonte, donde Chandler parece estar insinuando grandes cosas por venir. En medio de este fervor, una pregunta resuena en la comunidad. ¿Qué piensan ustedes sobre una potencial pelea entre Holloway y Chandler? Los comentarios están abiertos para que compartan sus pensamientos, teorías y predicciones sobre cómo podría desarrollarse este emocionante enfrentamiento. Robert Wittaker se encuentra ante un nuevo y desafiante capítulo en su carrera en el UFC Arabia Saudita, donde un repentino cambio de oponente lo ha llevado a enfrentarse Kramal Iskerob en el evento principal. Originalmente programado para enfrentarse al invicto y en ascenso Kamsat Shmaev, Wittaker ahora se enfoca en prepararse para un rival que ha sido insertado de última hora debido a la retirada de Shmaev por enfermedad. En una reciente conferencia de prensa, Wittaker dejó claro que su única preocupación en este momento es vencer a Kramal Iskerob, reconociendo el peligro que representa a su nuevo oponente. Wittaker elogió la habilidad integral de Iskerob, sugiriendo que podría presentar un desafío aún mayor que Shmaev. No obstante, el excampeón de peso mediano es conocido por tomar cada pelea con seriedad y respeto, sin subestimar a ningún adversario. La historia entre Shmaev y Eliskerob se remonta a un enfrentamiento en 2019, donde Shmaev emergió victorioso por knockout antes de su ascenso meteórico en el UFC. A pesar de la oportunidad perdida de enfrentar a Shmaev en esta ocasión, Wittaker está decidido a demostrar su capacidad contra Eliskerob, aprovechando al máximo la preparación y el entrenamiento realizados para el combate original. «Estoy aquí para luchar», afirmó Wittaker con determinación. «Estoy en forma, soy fuerte, estoy listo». Con victorias recientes sobre nombres provenientes como Paulo Costa y Marvin Vettori, Wittaker sigue siendo una figura dominante en la división de peso mediano del UFC. Cada pelea representa para él una oportunidad de avanzar en su búsqueda por el título y de consolidar su legado como uno de los mejores en su categoría. En cuanto a un posible enfrentamiento con Shmaev en el futuro, Wittaker se mantiene abierto a la idea. «Si ambos estamos en la cima de nuestro juego, nuestros caminos seguramente se cruzarán», reflexionó. Su enfoque es claro y directo, está preparado para cualquier desafío que el UFC le presente y está listo para responder en el octágono. Así, la atención de Wittaker está completamente centrada en su próxima pelea en Arabia Saudita, donde busca levantar la mano como ganador y asegurar su posición en la élite del UFC. Con una mentalidad implacable y una determinación palpable, Wittaker está listo para escribir el próximo capítulo de su impresionante carrera dentro de las artes marciales mixtas.